¿Estás disfrutando del verano? Siéntelo plenamente con estas skins Amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva Abre cajas y siente el verano con Skin Club Vamos a abrir cajita, que es lo que nos gusta a nosotros Ya sabéis, seguimos con el eventito Ignun El eventito del oeste, muy fresquito Donde ya sabéis que podéis ganar por cada cajita, batalla y demás que hagáis Ganaréis puntitos del evento, que estos puntitos del evento podréis gastar en este Marketplace Por premios, sorteos, boletitos y demás Además tendréis sorteitos muy frescos y este pedazo de Leaderboard Así que chicos, dadle cañita, siempre con responsabilidad Depósito, 10% extra de depósito con el enlace que tenéis en la descripción Y así me apoyáis, tenéis Paypal, criptomonedas, skins y demás Muchos métodos de pago, tarjeta de crédito Siempre con responsabilidad, dinero que no os haga falta Tenedlo muy claro chicos Además, para los depositantes, cada mes habrá un sorteito Ahora mismo estamos sorteando este Husband Minimalware Ultravioletita Así que dale caña chicos Vamos a abrir cajita, que para eso hemos venido Vamos a darle cañita a la Summer Cup Que la semana pasada estuvo fresquita Vamos a darle, vamos a darle Hoy tenemos menos billetico Pero está bien Está bien, está bien Nos sacamos el otro y un cuchillito El otro lo vendí ¿Por qué hace falta billete? Bueno, bueno 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 300 me ha costado 340 Profit Vamos a meter un spamito a la Summer Cup esta hoy Aquí busteamos como campeones Vendemos Si busteamos, vendemos Vamos a abrir 3 tandillas más por lo menos 3 tanditas Estaría bien que me tiera ¡Uy! El mariposa Que me tiera un cuchillito estaría fresco Venga, seguimos Lo dejamos en 2K Seguimos, seguimos, seguimos ¿Vale? No Aire Aire de la montaña Bueno Va, valen 100 pavos Creo Los tenía yo Vale, yo los tenía en 100 testes 400 pavos Let's fucking go Hostia, pensad Y digo, ah, 100 pavos Porque yo los tenía en 100 testes Están muy chulos Están muy, muy guapos Bueno, GG Hemos pillado algo por lo menos Creo que no vamos a salir muy mal de aquí Hombre, si me tiera ahora algo Saldríamos bien Vale Me da para una más Me da una para una más Sí, me da para una más Vamos a darle una más Que vamos a ir a las batallitas A ver si sacamos algo gordito Aquí ya Casi, casi Pero bueno No hemos perdido tanto Vamos a crear batallas Batallas interesantes, chicos Vamos a crear una batalla interesante Vamos a abrir De la Samurai 3 Una de estas Y A ver Lady Luke Creo que ya va Creo que ya está bien Nos estamos calentando un poco Con bots Modo loco Como siempre Vamos al lío Ahí suben los espectadores Gente curiosa Aquí es donde podemos salvar La metí un X-Ray De 700 pavos Se lo lleva a este 1500 pavos Creo que puedo hacer Uno o dos más No podemos hacer mucho más Creo que me lo llevo Creo que me lo llevo No es muy profi Pero me lo llevo 800 pavos Vale, recuperamos la otra Recrear, recrear Recuperamos la otra Y ganamos algo Vale, vale, vale Let's go Vale, dos redlines por ahí Oh Creo que gano eh Oh Creo que gano Creo que gano Creo que gano Creo que gano gente Vamos 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 Let's go Vamos Vamos Va, le meto otra de free Le meto otra de free Let's go Wow 3000 pavos Vamos No Bueno, ya he tenido mucha suerte Ya he tenido mucha suerte Madre mía Aquí se decide Espérate No, no, no gano No gano Uf, esta era buena Esta era buena Si, si Reiros pero me lleva a tres cantes Un normal Vámonos 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 los grandes Let's go Muy contento Muy contento Muy contento Hemos pillado buena pesca Chicos Venga va Venga Vamos por estos guantecitos Vamos a ir a la derechita Soy yo Muy de ir a la derecha Y la página Muy de darme a la izquierda Bueno Que no pierda Que no perdamos La esperanza Que no perdamos La esperanza Derechita Un crack Venga va Bien Lo vamos dejando por ahí apartadito Hoy voy a ir duro Hoy voy duro Gente Hoy voy muy muy duro Muy 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 duro Nunca lo he hecho De ponerlo aquí abajo Nunca lo he hecho Espero no arrepentirme Vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Hostia chaval Uff 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 Como vamos hoy Como vamos hoy Vamos Me está dando miedo Me está dando miedo Este se va a quedar aquí Este cuchillo me gusta mucho Este cuchillo se queda Ese no lo tocamos Pero vamos Vuestro cuchillo tampoco se toca Pero Vamos a hacer maldades con Vamos a hacer maldades con los demás Vamos a hacer maldades con los demás Si consigo Gradear Algo de estos A 2k De estos Estos o estos Uno de ellos al menos Me puedo retirar Todo ya sabéis que no me lo puedo retirar Pero a veces me puedo Puedo retirarme algo gordo Y estaría bien la verdad Creo que entra Vale 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 Tenemos el primero 2.300 pavos de guantes Si conseguimos Llegar con otro A 2k Puedo llevármelo No me van a poner ningún problema De momento Este se viene con nosotros Y si conseguimos sacar algo tocho Le lloro un poquillo a la página Le lloramos Le lloramos Vale Nos quedan Dos oportunidades Nos quedan dos oportunidades Y si pillamos Pillamos algo Algo guapo Algo guapo Este mariposa Buah Es good Qué guapo tío Vale Lo tenemos Lo tenemos Skin Club Ve preparando el bolsillo Que se te va a romper Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y nos queda Nos queda Este pedazo de hot rod Que estaría bien Ugradearla Suvenir Estaría bien Ugradearla Básicamente Para venderla Pero no te creo Tío No te creo No te creo Lo hemos ganado todo hoy No te creo Tío 8.500 Fado Loco Si pudieras retirar Yo todo esto Gente Si pudieras retirar Yo todo esto Qué locura Vale Pues de momento Cuchillito para vosotros Este Fade Se viene para mí Y esto Vamos a intentar El mariposita Vamos a intentar Que nos hagan el regalito ¿Vale? Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar un pedazo de like Ya sabéis 10% extra depósito Con mi enlace Así me apoyáis Y Entraré en el sorteito De ese cuchillito Así que nada más chicos Si os ha gustado Ya sabéis que tenéis que hacer Nos vemos En el próximo vídeo